Pasado lunes, personas de la organización Greenpeace se encadenaron a la maquinaria y ellos dicen que no hay un… el Tren Maya en esa zona, en el tramo 5, no tiene lo de impacto ambiental. Yo no sé si lo tenga, esa sería mi pregunta, pero a mí me llama mucho la atención porque mi hermana y un tío mío desde hace mucho, desde los años 80 fueron a vivir a Cancún con esa inmigración que hubo por ese desarrollo económico y cuando iba a visitar a mi hermana, en frente de su casa había cenotes y los íbamos a ver ahí en Cancún. Y años después edificaron y ya no estaban los cenotes, bueno, sí estaban, pero estaban abajo de la edificación. Entonces, nadie se dio, no había ningún problema, no estaban los de Greenpeace para protestar por esto. Luego vino Calica, hubo protestas de la gente de allá. El único medio en esos años que decía de las protestas era la jornada, pero todos los demás medios de comunicación nadie decía nada. Ellos aprendieron el SASCAP, también se aventaron una lucha para que lo que se llamaba el ombligo verde en Cancún no se edificara y se conservara y fue un triunfo de la gente de Cancún, que se organizaron, pero eso nunca los ayudaron, no hubo artistas, no hubo, era la gente. Y aquí el Tren Maya, hay mucha gente, las comunidades de los pueblos originarios no están en contra del Tren Maya. Ya se hizo una consulta y me da mucho que ver que la senadora Lili Tellez no sepa que ya se hizo esa consulta, porque está pidiendo que otra consulta y no sé qué tanto. Y también ya por último, me han hablado unos empresarios, pequeños empresarios de ahí, y dice que si se hace debidamente con los puentes donde va a pasar el Tren Maya, va a ser una cosa muy buena y que sí hay que ver el desarrollo del hotelero y de las granjas porcinas, que se detenga ese, ese sí es un deterioro muy fuerte, porque destruyen hasta con dinamita para hacer los edificios y los hoteles y las granjas porcinas, sí contaminan mucho y sí hay un deterioro. Y además la explotación de las maderas preciosas no es ahorita que se está dando y no es con el Tren Maya, sino lleva desde el siglo XIX, XVIII, venían los barcos de Europa para el palo de tinte, el palo de Campeche, porque es un tinte para los reyes y entonces da una coloración muy… muy elegante, muy bonita, entonces por eso venían todos los barcos y la caoba y todos esos árboles, esos fue el árbol de Chico Zapote, donde se saca el chicle, que ya no… el chicle que hay actualmente ya no es de esa zona. Entonces, sería mi pregunta, si hay de impacto ambiental para el Tren Maya. Sí, y además hay consulta y lo que tú dices, la mayoría de la gente está a favor. Yo, hace como dos años, en un desfile, por ahí debe de estar la foto, en Felipe Carrillo Puerto, unos niños llevaban un tren Maya de cartón en el desfile. A ver si por ahí logramos encontrar. Hace como dos o tres años, cuando empezamos a hablar, esto es distinto, esto la supuesta oposición en favor del medio ambiente, pues tiene que ver con el conservadurismo. No olviden que los conservadores, además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía, la doble moral. Mire, esto es de Felipe Carrillo Puerto, un 20 de noviembre, yo creo que del 19. Los ejidatarios de Carrillo Puerto, por unanimidad, aprobaron. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? Ahí sí, de Monte Alto y de Selva, 100 mil hectáreas. Aprobaron vender, creo que mil 200 hectáreas para el aeropuerto, porque ayer hablaba yo de que el ejido más cercano a Tulum, que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, es el que aceptó sin problemas vender con un avalúo para el terreno para el aeropuerto. Hay otro ejido en Playa del Carmen, que también es el más grande de la región, todos aceptaron. Y allí hay cenotes, y el acuerdo con ellos fue la protección de los cenotes. Pero ya tenemos la anuencia. ¿Quiénes son entonces los que protestan? Pues los que están vinculados a intereses creados. ¿Es dinero o es pensamiento conservador retrógrada? No hay elementos, pero una de esas son los mismos que han destruido el medio ambiente en esa región. Porque ahí está Calica, precisamente. Ya lo hemos visto aquí y hablé con los de Calica y ya les dije, o hay un acuerdo con toda claridad, a lo mejor eso no les gustó, no lo estoy afirmando, es hipotético. Pero les dije, si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer. Voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces, aceptaron que se le dé otro uso al suelo, porque hay denuncias, tienen demandado al gobierno de México. ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir esos terrenos? Pon Calica. en bancos de material, se llevan la grava para las carreteras de Estados Unidos. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias. Creo que la nombraron hasta… le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Mire usted, este es el Caribe. Aquí junto está otro centro, Iscaret, que también hicieron ríos subterráneos. Tienen un proyecto, lo de Iscaret, cerca de Chichen Itzá, por Valladolid, unieron cenotes para hacer ríos subterráneos. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Greenpeace, ¿dónde estaba? Pues todas estas asociaciones, son muy pocas realmente, las asociaciones que de manera independiente se preocupan por la naturaleza. La mayor parte de estas asociaciones, no sólo en México, en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente, aunque parezca increíble. Pues todo esto que se ve es extracción de material, dos mil cuatrocientas cincuenta y una hectáreas. ¿cuánto es lo que supuestamente va a utilizar el tren maya en este tramo? Ni cien hectáreas. y no es selva, son acahuales, son las partes de atrás, ya no cerca de la zona de playa. pero eso es por hablar de dos temas. Imagínense cuando Fox a cinco minutos del actual aeropuerto de Cancún vendió Fonatur a siete pesos el metro cuadrado, trescientas hectáreas de manglares. ¿Sí o no? ¿Quién dijo algo? Ni lo que vale. un metro de esta alfombra son unos falsarios. Entonces, no van a prosperar porque el pueblo es mucha pieza y ellos piensan que es el tiempo de antes. A ver, convocamos a diez artistas famosos y decimos de que se está destruyendo la selva y no al Tren Maya y ya con eso paramos la obra. y si eso lo apoyamos en campañas de medios de información de la mayoría de los medios conservadores y de periodistas famosos como Loret de Mola que todavía me está pidiendo explicación que por qué mi hijo se enriqueció debería de pedírsela a él pero yo podría decirle que mi hijo en comparación a la fortuna de Loret de Mola es muy modesto Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo trece departamentos yo también no le llego es más si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene de dónde no ha sacado tanto quién pompó trece departamentos la Ciudad de México es una inmobiliaria nada más que no hay investigación periodística pero sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen y eso nada más en México que habría que ver las casas de descanso las casas de campo y los departamentos en el extranjero y que nos diga si es cierto que tiene un departamento en una casa cercano a una casa de Genaro García Luna y que nos diga también igual que Calderón cuál era su relación con García Luna es muy interesante todo esto porque si no tuviésemos autoridad moral no hacemos nada no avanzamos porque es una mafia y no quieren dejar de robar les molesta es que es una adicción la corrupción es como la droga son adictos al dinero entonces es su Dios el dinero no pueden vivir sin estar pensando en lo material y no tienen llenadera porque bueno a ver es necesario el dinero para lo básico para lo indispensable para la alimentación para vestir para tener para tener una vivienda para que estudien los hijos para curarnos para lo fundamental para ser feliz pero ya cuando este se convierte en algo obsesivo pues ya lo que predomina pues es esa es esa ambición lo que les decía Hidalgo a quienes lo estaban excomulgando decía a los oligarcas a ustedes lo único que les interesa es el dinero su único Dios es el dinero Miguel Hidalgo extraordinario nuestro padre de la patria esas son sus enseñanzas entonces este lo que hay detrás de todo esto pues son esos intereses pero afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo de la gente y vamos a continuar y si se tienen todos los permisos todos los permisos este de impacto ambiental todo, todo y pues no solo son los permisos es una convicción nosotros no vamos a destruir la selva no somos iguales ya lo he dicho en otras ocasiones yo me creé en el campo yo sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida y al contrario estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales maderables como nunca les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas un dato no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México como el programa Sembrando Vida ¿saben cuánto es la inversión? mil 500 millones de dólares al año para sembrar árboles ahí les dejo de tarea que busquen cuánto destina a la reforestación Estados Unidos o Francia o Rusia o China mil 500 millones de dólares nunca en la historia se había reforestado tanto ¿qué planteabas? Tenemos un video de la gente del Cintopar Ah este es el otro ejido este está muy cerca de ahí de Calica pertenece a a Tulum estamos esperando de que se reúna el consejo porque nuestra propuesta es a ver tus dos mil 400 hectáreas úsalas en un plan turístico todavía no hay acuerdo que a lo mejor ahora como lanzan la campaña de que somos destructores del medio ambiente a lo mejor están pensando pues ya no van a tener autoridad para pedirnos a nosotros de que dejemos de extraer material pero yo creo que si eso están pensando o sus abogados porque también son empresas extranjeras y suele pasar que tienen aquí abogados leguleyos que se quedaron acostumbrados a que podían con amparos y sobornando corrompiendo a jueces a magistrados incluso a ministros se imponían y les dicen no, 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 no a los dueños o consejeros nosotros lo arreglamos despachos de abogados o despachos de fiscalistas lo mismo no, no, no no pagues impuesto nosotros lo arreglamos ya no es así pero qué bien que me preguntes ojalá y ellos acepten la propuesta que además es muy justa que es decirles tienen estas dos mil cuatrocientas hectáreas las compraron para extraer material llevar el material a Estados Unidos eso ya no se puede hacer ahora no se debió hacer nunca no se debió autorizar entonces no vamos a cancelar el proyecto o te vamos a expropiar las tierras no te vamos a multar nada cambia el uso del suelo ya no utilices esto porque además estamos hablando de las zonas turísticas más importantes de México y del mundo no uses como banco de material estas tierras echan a andar un desarrollo turístico te ayudamos en los trámites el puerto que tienes para sacar el material conviértelo en un puerto para cruceros tiene calado suficiente no hay un puerto de cruceros de este lado puerto de cruceros más importante está en Cozumel está saturado o sea tienen garantizado el que les va a ir bien en el proyecto pero a lo mejor los están mal aconsejando y otros intereses que hay ahí en la Riviera Maya pero miren lo que pasa con los ejidos a ver los cenotes pues le damos mucho aprecio valor porque son dados por la naturaleza no son fabricados entonces lo cuidamos aquí nacimos aquí andamos y somos parte de la naturaleza la obra del tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes van a estar en las áreas elevadas no no va a pasar acá aquí de los cenotes donde está el famoso cenote dos ojos parque dos ojos va a pasar como unos tres kilómetros más hacia atrás donde sin duda no pues no nos va a afectar lejos de donde nosotros estamos donde va a pasar el tren no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen tenemos elegido que son cenotes muy importantes el primero es cenote jaguar segundo cenote nícteja el tercero que es dos ojos cuarto es perdón el cenote pit y otros dos que se llaman los monos y misterio entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes porque mientras avanzamos más hacia atrás el grosor de la tierra se va haciendo más grande es el área más rocosa el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo hacen los estudios de la flora y fauna del lugar están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses políticos gente gente de dinero que ambientalistas que los contratan algunos políticos y todo eso para para dar un mal informe es que ellos no están en el lugar no viven en el lugar tanto artistas inversionistas les gusta el chisme pues los artistas ellos estén es diferente del mundo de ellos ellos critican sin saber que nosotros los pobres los campesinos vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno es solamente es solamente una publicidad engañosa y aprovechando de que son gente de gran talla que tienen muchos admiradores hagan creer lo que ellos dicen y la verdad aquí es otra a la gente al país y a todo mundo de que pues se entere de que aquí pues fue un acuerdo con todos los ejidatarios tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación ingenieros arquitectos abogados y llegamos y la gente del campo que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural de las áreas naturales que son los cenotes hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde ciudad Chiemuyil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo para checar el trazo fueron como unos dos meses de diálogo mesas de trabajo no hubo nada de imposición aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto no nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo a mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos de nosotros que los recursos que genere que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación es de nosotros que seamos los los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello vamos súbete al tren súbete al tren súbete al tren súbete al tren naquen te haga el cacaco súbete al tren tengan para que aprendan este para que les dé más coraje a los conservadores puedo hacer una propuesta este con todo respeto para que se analice no es una orden es una propuesta me gustaría mucho aprovechando que pues aquí el general de que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto que defendió a los mayas en contra de los aristócratas hacendados de esa época porque todo ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores a los que no quieren la transformación entonces ya va a haber aeropuerto ya hay aeropuerto Felipe Ángeles y va a haber aeropuerto Felipe Carrillo Puerto además el aeropuerto de Tulum Felipe Carrillo Puerto pues queda en el municipio de Felipe Carrillo Puerto pero analícenlo ¡Gracias!